El Gobierno de Defensa de Rusia ha anunciado su vuelta al acuerdo firmado con Ucrania para garantizar la exportación de grano después de romperlo el pasado fin de semana como represalia a un ataque sobre su flota en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso ha considerado suficientes las garantías recibidas por parte de la ONU y de Turquía, de tal manera que las fuerzas ucranianas no se sirvan de este acuerdo para perpetrar operaciones militares contra Rusia, según la agencia de noticias Interfax. El presidente de Turquía también ha confirmado la vuelta de Moscú al acuerdo tras hablar el martes con su homólogo ruso Vladimir Putin y tiene previsto hacerlo este miércoles con el ucraniano Volodomir Zelensky.